Música Estamos con dos profesionales de la minería, el ambiente El doctor Humberto Schirip y el doctor Víctor Carlotto Del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico De lo metalúrgico por ahora en algún momento desapareció En la época de los 90 con el señor Alberto Fujimori En la época en que había la exhibición bacteriana y entre otras cosas Hemos quedado en la geología Y de eso quisiera que en primer lugar nos explicara uno de los profesionales Pero luego en la segunda parte del programa tendremos al doctor Francisco García Que viene de la Universidad Politécnica de Madrid Quien nos va a hablar la experiencia que tiene España con el Ministerio de Ciencia y Tecnología Ustedes saben que por mucho tiempo España se dedicó a aumentar el recurso para ciencia y tecnología Diez años, en diez años quintuplicó el presupuesto Pero no hay aumento de patentes Que es uno de los indicadores del avance tecnológico Y decidieron finalmente hace dos años más o menos Fundar, crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología Y la carrera del investigador También estaremos con el doctor Augusto Mellado Presidente del CONCITEC Quien es uno de los más connotados representantes De los defensores de la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología Bueno, empecemos entonces primero por la geología Nuestro país es un país minero ¿Eso es cierto, doctor Carlotto? Buenos días, sí, efectivamente el Perú es un país minero No solamente por la riqueza minera y las condiciones geológicas Sino porque en la práctica el mayor porcentaje de ingresos que tiene este país Viene a ser por la minería El Instituto Geológico Minero Metalúrgico Desarrolla las investigaciones geológicas Pero con fines, por un lado, a promover las inversiones mineras Pero también hacemos la geología ambiental y riesgo geológico del territorio peruano Es decir, trabajamos problemas de medio ambiente Para prevenir y para la planificación del territorio Ingeniero Chirín Hay una cuestión que interesa mucho a la gente Dice, ¿cómo uno finalmente termina conociendo Si tenemos mineral en mi distrito, en mi caserío? ¿Cómo es que se hace la exploración de los minerales? Por ejemplo, yo tengo algunos terrenitos en la Libertad Provincia de Tuzco Departamento de la Libertad Y me acuerdo que un día llegué a una de mis chacritas que tengo Que me dejó mi madre A 3.600 metros sobre el nivel del mar Y me encontré ahí con una piedra Un poco grandecita Y un número De cuatro cifras, me parece Y dije, ¿y esto qué pasa con este? ¿Quién ha puesto aquí? ¿Quieren quitar mi terreno? Ah, es que ha venido Roque Benavides De Buenaventura Con el Banco Vice Quieren saber si hay oro Y si hay oro, tiene que salir nomás Pero, antes de ello, quisiera saber ¿Cómo es que llegan finalmente a poner un número allí? ¿Cuál es el proceso de la prospección, de la identificación del mineral? Bueno, veamos primero muy rápidamente el proceso natural La evolución geológica ha generado una diversidad de acumulaciones de minerales Muchos de ellos de interés económico Se forman entonces así los yacimientos Los diversos tipos de yacimientos Ligados a determinados contextos geológicos Aparece el hombre en esta historia Puebla los Andes Y hace uso de los diferentes recursos Que la naturaleza le brinda Para poder subsistir Entre ellos los minerales En un inicio Los antiguos En búsqueda de mineral Se llevaban por las zonas oxidadas Las zonas con colores Coloraciones rojizas Ocres Que son las que más llaman la atención Luego con la experiencia Aprendieron que también es importante El aspecto estructural Del tipo de rocas Las fracturas Las fallas Y con esos primeros indicios De mineralización Es que los antiguos Y actualmente También Piensan en tal O cual sitio Puede haber mineral Luego es necesario También basarnos Por supuesto En la información geológica En base Que genera el Ingemet Tomar muestras Con criterio de representatividad Hacerles análisis Es una secuencia Bastante Bastante larga Y no hay por qué Tampoco Temer que a alguien Le puedan quitar su terreno Por la presencia de minerales En una determinada zona Recordemos que la concesión minera Da la posibilidad De extraer los recursos Del subsuelo Pero no da De ninguna manera Derecho a titularidad De la superficie Pero si le hacen ahí Un hueco enorme Ya ¿Qué puedo hacer con mi tierra? Bueno Si es que se determina Que hay mineral Si es que se hace La concesión minera El titular de la concesión minera Tendría que tener necesariamente El permiso Del dueño de superficie Para poder Empezar la La Operación Si es que no tiene Ese dueño Ese permiso No se va a poder O sea yo le debo dar Permiso a Roque Si quiere sacar oro Efectivamente Y si no lo doy ¿Qué pasa? No va a poder Hacer la operación minera ¿Ah sí? Pero ¿Y en Puno? ¿Por qué hay tanto problema Entonces? Es que no quieren allí Pero al inicio querían Ah En Puno la situación Es bastante más Más compleja Al inicio querían Cambio de opiniones De por medio Y Bueno Una operación Que ya estaba Bastante avanzada Incluso con Un permiso Previo Ahora la pretenden Bien Pero sigamos En el tema De ciencia ¿Qué es lo que más Nos importa en este programa? No tanto la parte política Es muy compleja Y además Se tratan En muchos otros Programas De radio Y televisión Los análisis Que uno hace Para Identificar los minerales Pues Son muchos Los metales Que pueden haber Metales Y no metálicos ¿No? Finalmente ¿Qué técnicas Tiene El Perú Para saber Realmente Qué cosa Hay en los minerales? Bueno En este punto De muestreo Es importante También La asesoría De un profesional Porque de la muestra Más pobre Podemos obtener Perdón De la mina Más pobre Podemos obtener La muestra Más rica Y viceversa Es necesario Tomar la muestra Con criterio De representatividad Y bueno De acuerdo Al Elemento Que estemos Nosotros Buscando Que presumimos Que existen En el yacimiento Hay que tener También en cuenta Que el análisis Químico Para Hacer el análisis Químico Es necesario Primero destruir Totalmente la muestra Ese es un Costo Alto A nivel De operación Minera Pero no a nivel De una muestra Pequeña Del tamaño De un puño Entonces En la muestra Podemos tener Un Digamos Medio O alto Contenido De oro Por ejemplo Pero eso no quiere decir Que de todo El yacimiento Podamos obtener Una Alta cantidad De oro Hay otros Aspectos El aspecto Textural El aspecto Mineralógico La morfología Del yacimiento Etcétera Pero digamos De punto de vista De instrumentación De equipos He ido A Algunos laboratorios De las empresas Mineras Que hay Pues Difracción De rayos X Microscopios Y una serie De otros ¿Qué técnicas son? Ya ¿Cuál es la batería De técnicas? El primer paso Es tomar muestras De superficie A las cuales Vamos a hacer Estudios de análisis Químico Destruimos totalmente La muestra Y tenemos un Valor representativo Del total De la muestra Para cada uno De los diferentes metales Más adelante Más adelante En función A si esos resultados Son expectantes O no Más adelante Ya serían Otros tipos De estudios Difractometría De rayos X Por ejemplo Sirve para Determinar Qué minerales Ya no estamos Hablando De elementos Químicos Sino Cómo están Compuestos Allí Qué cristalitos Hay Efectivamente Qué minerales Porque eso Tiene mucha importancia En los procesos Ya de operación Y de recuperación No es lo mismo Tener cobre Como calcopirita Que tener Cobre como Digenita Que trae una serie De complicaciones Metalúrgicas Para que La gente Que nos escucha Entienda un poquito Más Los átomos Los elementos No están Desordenados En los minerales A veces Tienen estructuras Bien definidas Que tienen Diversas Denominaciones Algunos Son los famosos Cúbicos Centrados Bonitos Que tienen Pues en cada Esquina Un átomo Y en el centro Otro Bueno Y pues Puede Tomar Unas complicadas Estructuras Bastante complejas Y lo que Tú nos estás diciendo Es que Dependiendo Cómo está Esa estructura Será Más o menos Fácil Extraer Los átomos El metal Que nos interesa Sí Eso En parte En parte En el sentido Del aspecto mineralógico Pero hay también Otros aspectos Importantes En la operación minera Que son los texturales No es lo mismo Tener oro En relleno De cavidades O en vetillas Que fácilmente Lo podemos recuperar Que tenerlo Como finísimas Diseminaciones Dentro de Cuarzo O de pirita Por ejemplo En este segundo Caso Es mucho más Cara Mucho más difícil La recuperación Del oro Ya Bueno Pero entonces En lo que Respecta Queremos En las técnicas De análisis O sea Cómo está Distribuido En forma Digamos Homogénea Si es que hay Más concentraciones Microscópicas Que sería fácil De extraer Pero también En los cristales En que se encuentra Etcétera E incluso Se puede detectar Algunas dificultades Cuando hay Elementos Tóxicos Que están metidos Allí Como el azufre Entiendo Por ejemplo Que algunos Minerales de cobre Tienen demasiado Azufre ¿No? Y arsénico Arsénico En una primera Aproximación Yo presumo Que en tal Sitio Puede haber Un yacimiento Las muestras Que tomo Son de superficie Y el análisis Es del total De elementos Distribuidos En la muestra No me ocupo Todavía De los aspectos Mineralógicos O texturales Los indicios De concentraciones Altas O interesantes De un determinado Metal Me llevan A hacer estudios De más detalle En una zona Más restringida Es decir No voy a Tener que gastar O hacer una Gran Hacer estudios En una zona Muy amplia Ya con la primera La primera etapa De muestreo En superficie En la que solamente Se toman Muestras de sedimento O esquirlas De roca Sin hacer Grandes movimientos De tierra Ya estoy en capacidad De restringir La gran concesión Minera A una zona Más pequeña En esa zona Más pequeña Ya haría Estudios De más detalle Que involucra No solamente Análisis químicos Sino también Difractometría De rayos X Para saber Qué minerales Existen Estudios De microscopía Para saber Cómo están Distribuidos Esos minerales Y hasta Podríamos hacer Microscopía Electrónica Para ver Si la presencia De algunos Elementos Que pueden ser De mayor interés Económico O pueden ser También elementos Indeseados Como el arsénico El mercurio Están libres Y van a poder Ser fácilmente Incorporados A A las soluciones A cosas Trayendo consigo Muchos problemas De contaminación O son minerales O están Como impurezas Dentro de minerales Totalmente Estables En ese caso Este Como se ven Muchos ejemplos La minería No ha causado La asimilación De estos elementos Indeseados A la solución A cosas Bueno amigos Notan ustedes Que la minería Relacionada Con la geología Necesita De ciencia De investigación De análisis No solamente Pues ir con su Picota Y sacar mineral Y no es rico No Hay todo un proceso De análisis Luego Tenemos el problema Del impacto Ambiental Del que vamos A ver En el siguiente Bloque De aquí De cosméticos De lá